La ocasión queda en nada tras de la buena intervención del partera. Es el tiro a buscar gol. Gol, 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 gol. Aunque era bastante fácil, ¿dónde estaba el partera? Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena. Gol, 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 gol. Vasco Paya, regalito para mis ojos. Para los míos, hombre, un disparo. Puedes poner el empate. Gol, 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 gol. Marca de penal, tiene un gol ya, sube. Balón arriba, puede haber peligro. Gol, 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 que coloca uno arriba. Gol, 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 gol. Pues con este gol, la ventaja le ha ampliado los goles y se empieza a abrir brecha. Esta es la tuya. Gol, 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 gol. A ver si se ve la espalda en la zaga. Este gol podría ser un punto de inflexión Se prepara para centrar Gol, gol, gol Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos ¡Buenos minutos para ver, buencito! ¡Cue putazo! Me escucho a gozo, papi Por hacer mal y no le pita las cosas ¡Gracias! Gracias.